El andamiaje del abismo de la tribu... ¿Este dónde estaba? No me acuerdo. ¡Ah, este! ¡Uy, este! Por favor. No eres un negado, lo que pasa es que, bueno, hay que tener un poco de tiempo y paciencia. Que yo tampoco la tengo, ¿eh? No lo creas. ¡Uy, este puzzle! ¡Sí! De este sí que no me acuerdo. Mira, este lo hice una vez y no lo volví a hacer nunca más. Este recuerdo que si iba uno por aquí atrás, si me dejan de pegar, obvio. Vale, saltábamos por aquí. Y aquí está el andamiaje este. Y vale. Vale. Era por aquí. Ahí me quedaba corta un poco. Seguíamos subiendo. Y había que saltar enfrente. Vale. Vale. Y aquí. Y de hecho... Coger este cofre. Y una parte del andamiaje del abismo, de la tribulación... Ya está hecho. Lo que pasa es que había aquí otro puzzle. Que si íbamos por aquí abajo... Este sí que no me acuerdo cómo se llama. Mi avión era escalofriante. Le estoy sacando cosicas. A Lizzie. Me acuerdo que este era por aquí. Que nos jodían, por cierto, los bichos. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Y de aquí cogíamos este caminito. No, 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 no. Y me acuerdo que aquí era un poco rollo. Porque teníamos esto que nos congelaba y nos hacía daño. No, 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 no. Vale, con cuidado. A mí esto hace como 10 años me costaba la vida y ahora no. No me parece tan complicado. No me pegues, maldito, que tengo que saltar aquí. Y aquí. Y aquí. Vale, esta es la otra. La caverna de la aflicción. O sea, eran dos puzzles muy, muy seguidos.